Por el amor a mi madre Aunque me digan cobarde a mi no me importa nada Mi madrecita llorando me dice que ya no tomé La vida se está acabando y temo que me abandone Adiós botellas de vino Adiós mujeres alegres Adiós todos mis amigos Adiós los falsos quereres Sé que no soy un cualquiera Si aún me vive mi madre Si no llorí tanto hubiera Como la pluma en el aire Adiós botellas de vino Adiós mujeres alegres Adiós todos mis amigos Adiós los falsos quereres Adiós 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 Adiós